¡Cuántas casadas con sus maridos hacen las trampas con sus cariños! Una muchacha de gran rango, un salvo a punto, venga y lo verás. ¡Marí, marí, marí, venga, marí, venga y lo verás! Toda tinta de plaves por delante y por detrás. ¡Cuántas casadas con sus maridos hacen las trampas con sus cariños! ¡Venga y lo verás con sus cariños! ¡Cuántas casadas con sus cariños hacen las trampas con sus cariños! Con sus cariños llegan las trampas con sus cariños! ¡S eater tras piñor! Gracias por ver el video.